La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó aprobar la aplicación de la cuarta dosis contra COVID-19 en población de 50 años en adelante e inmunosuprimidos, es decir, de 12 años y más. La cuarta dosis se podrá aplicar cuatro meses después de colocada la tercera. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología en la sesión ordinaria del mes de abril acordó aprobar la cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19. Esto será para personas mayores de 50 años y también para personas inmunosuprimidas a partir de los 12 años de edad. Es importante indicar que la cuarta dosis se puede aplicar una vez que hayan transcurrido cuatro meses después de haber recibido la tercera dosis y también es importante mencionar que esta cuarta dosis no es obligatoria. Se la aplica únicamente quien así lo desee. Cabe destacar que esta cuarta dosis no es obligatoria en ningún caso.